Linda Si tus caricias agradables en mis sueños son tan reales y no quiero despertar Te voy a enseñar a amar cuando a mi lado es desear Te daré felicidad y no te arrepentirás cuando a mi lado estés ya Linda Cuando creo estar contigo me despierta cualquier ruido y dormir no puedo más Si tus caricias agradables en mis sueños son tan reales y no quiero despertar Te voy a enseñar a amar cuando a mi lado estés ya Te daré felicidad y no te arrepentirás cuando a mi lado estés ya Música Guaraz Música 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 Música